Amigos de México, esta parte de nuestra transmisión se está realizando en la TV Tupí de Río de Janeiro. Es la única estación de televisión que tiene playa. Apenas sale uno de aquí, tiene unas playas muy hermosas de Río de Janeiro. Los técnicos cuando terminan de trabajar o tienen un espacio van a bañarse allá. Quería explicarles que este espectáculo que estamos presentándoles en este programa dedicado a Brasil, nunca se hubiera podido hacer aquí, porque las grandes estrellas que participan en él y que es lo mejor de lo mejor de Brasil, tienen contratos de exclusividad con distintas estaciones televisoras. Sin embargo, por tratarse de una promoción especial para Brasil, para que México conozca a su país, han accedido todos gentilmente a actuar para ustedes. Por eso, hoy presentamos a otra de las personalidades de aquí de Brasil. Él ha hecho varias cosas en español, pero su mayor mérito es que ha logrado mantener durante muchos años, si no me equivoco, aquí según estos datos que me han proporcionado, desde hace 12 años tiene un programa semanario en los primeros lugares de popularidad en la televisión aquí en Brasil. Canta, es cómico, entrevistador y su programa es realmente uno de los más populares de Brasil. Por eso, cuando menciono su nombre, le aplauden con mucho cariño a Moacir Franco, que viene a actuar para ustedes. Pasa, 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 va la noche y no acaba de pasar. Pasa, pasa el mundo y va creciendo esa ausencia cruel de ti. ¿Dónde estará el beso que ardiendo hace una hora marcó tu despedida acusadora? ¿Cómo volver a ser feliz después de ti? ¿Por qué te vas sin darme ni siquiera una esperanza? Te alejas como un siglo de distancia, no sé si fui quien más te amó, pero te amo. Cada rostro, cada esquina, se parece un poco a ti. Y en mi voz hay un silencio que está hablándome de ti. Amaneció y la noche sigue negra aquí en mi pecho. Quise de ti sentirme satisfecho, llorar de amor, temblar de amor, enloquecer. No sé por qué, no sé por qué, por qué seguir viviendo en esa hora. Era mejor morir que estar ahora, oyendo en mí tu voz diciendo amor a Dios. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué seguir viviendo en esa hora. Ah, era mejor morir que está la hora Oyelo en mí tu voz de cierto amor a Dios Oyelo en mí tu voz Oyelo en mí tu voz Oyelo en mí La luz para volver de nuevo a amar Qué triste fue amarte así al fin Ahora en mí ya no hay razón por qué Intento amar y sigo sin poder Tu ausencia puede mucho más que yo Y sin tu amor no sé vivir, no sé Yo nunca más te olvidaré Yo nunca más te olvidaré Ahora en mí ya no hay razón por qué Intento amar y sigo sin poder Tu ausencia puede mucho más que yo Y sin tu amor no sé vivir, no sé Yo nunca más te olvidaré Yo nunca más me olvidaré de tu amor Yo nunca más te olvidaré Yo nunca más te olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.